La victoria que logró el neerlandés Max Verstappen en el Gran Premio de Miami fue celebrada en grande por el Mutmarco, quien aprovechó su sólida actuación para volver a ensalzarlo sobre Sergio Pérez y el resto de la parrilla. Checo es fuerte en los circuitos callejeros, pero Max volvió a dar una lección a todos en Miami. Nadie puede imitarlo en cómo cuidar las llantas. Además, destacó también la remontada de Max en Miami, en donde pasó de la novena posición a la primera sin que tuviera mayor oposición, incluso de Sergio, esta vez incapaz de ser consistente en cada momento de la carrera. Fue una maravillosa demostración de Max sobre cómo adelantar un festín para los ojos. En ese adelantamiento a Pérez, el austriaco celebró que fuera un buen elite, simplemente basados en las capacidades de sus autos y propias y sin caer en una agresividad innecesaria. Eso fue verificado. Como dijimos antes, siempre que no haya peligro de que otros conduzcan cerca, dejaremos que los dos corran. Mantengo eso.